Pienso que este país es parte de mi vida, aunque era un deseo de hacerme ciudadana y si ha cambiado me siento más segura. Estoy muy agradecida porque a pesar de que no me conocían, he sentido que son parte de la familia y han sido muy amables con nosotros y yo he podido recomendarle a otras personas que vengan acá porque son muy efectivos y muy amables, honestos y todo eso, todas las buenas características. Entonces ha sido una experiencia muy agradable, muy buena.